Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar la Palabra del Señor, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ayude hoy para comprender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como hijos de Dios. Hoy en el Evangelio veamos que la oposición contra Jesús por parte de sus enemigos llegó a extremos curiosos. Algunos dijeron, si echa los demonios es por parte de Belsebú, el príncipe de los demonios. Jesús responde con ironía, preguntando si es que había guerra civil en los demonios de Satanás y también en nombre de quien echaban los demonios los que en Israel ejercía el ministerio de exorcistas, que también los había. Lo que pasaba es que los enemigos de Jesús no querían llegar a la conclusión que había sido la más lógica. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero también nos avisa de que puede haber recaídas en el mal y en la posición diabólica. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vuelve con siete espíritus peores y el final resulta peor que el principio. Todos estamos implicados en la lucha entre el bien y el mal. El mal sigue existiendo y nos obliga a no permanecer neutrales, sino a posesionarnos en su contra junto a Cristo. Al leer cómo Jesús libera a los posesos y cura a los enfermos, estamos convencidos de que el reino de Dios ya ha llegado a nosotros, que su fuerza salvadora ya está actuando. Jesús es el más fuerte que ha vencido al poder del mal en su pascua y ahora nos invita a que nos unamos a él en su lucha. En esa lucha, el que no está conmigo está contra mí. No podemos ser meros espectadores en la gran batalla. También haremos bien en escuchar su advertencia. No estamos seguros de haber vencido al mal y al pecado. Puede venir de ese espíritu maligno con otros siete espíritus peores y meterse a vivir en nosotros, lo que sería una ruina peor. La llamada a la vigilancia es evidente. Cada uno sabe qué demonios le puede tentar desde dentro y desde fuera. Haremos bien decir humildemente con el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Cuando comulgamos, antes de comulgar, el sacerdote nos invita a participar de Cristo Jesús, que es el que quita el pecado del mundo. La Eucaristía es la mejor fuerza que Dios nos da en la lucha contra el mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo grande a todos, paz y bien.